Hola, ¿qué tal familia? Gente, gracias por hacer que en mi carrera esté tantos años en trayectoria Disculpen la pinta, estoy entre casa pero simplemente los quería invitar a mi nueva página exclusiva de YouTube Espero que puedan entrar y que vean novedades Lo inédito y lo que no se sabe